No estoy arreglando mi arma, no se preocupe. Definitivamente este equipo es de armas tomar, ¿verdad? Pero hablando con respecto a la realidad, la inseguridad, ¿verdad? Hoy día ya es una opción prácticamente hirviendo para la defensa personal. Incluso porque vamos a repasar algunos de otros casos donde se vieron esto, incluso la fiscalía sí lo caratuló. Pero es importante también saber lo que respecta a los requisitos, ¿verdad? Cómo manejarlo, en fin, todos los detalles que vamos a dar a conocer en CUAPE. Exactamente, las armas, pero de manera legal, irresponsable. Claro, porque se puede, se puede tener la aportación, la tenencia, todo bajo regla para poder utilizarlo en casos excepcionales. Y es que así lo requiera para poder defendernos. Esa es la idea. Sí, porque algunos se preguntarán, ¿va de la aportación? ¿Va de la tenencia? ¿No es vio lo mismo? Le vamos a contar a la gente qué es la aportación y qué es la tenencia. Y otra pregunta, ¿será que puedo hacer todo eso trámite en el mismo lugar donde adquiero mi arma? En fin, ¿cómo se tiene que hacer? Todas esas preguntas hoy te las vamos a responder en un informe que te preparamos, pero tranquilita nomás ahí, porque tenemos hoy muchas informaciones del plano policial como todos los jueves para compartir con ustedes. Exactamente. Y ya vamos rápidamente a imágenes de circuito cerrado que siempre tenemos las cámaras que siempre acechan ahí y ven todo lo que pasa y retratan prácticamente lo que es, en este caso, la realidad delincuencial. ¿Se dieron cuenta de algo? ¿Se dieron cuenta de algo? Nuestra comisaría ya tiene arbolita. Sí. Vamos todavía. Y ya llegó diciembre. Porque en la comisaría nos falta el arbolito, pero nos están diciendo que algo le falta a nuestra comisaría. Oye, eso, nos vamos a tener una comisaría, ¿verdad? Ellos deben contar fotos del presidente ahí. No, 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 el presidente, nomás. He visto que en una comisaría tienen la foto del presidente, del ministro y del, no sé si... Del comandante. Y del comisario jefe, o sea que... A Villarecota voy a ser presidente, comandante, ministro, Judit, Raúl. No, Judit y Raúl y después el resto no. ¿Verdad? Porque esta es una comisaría completamente aparte de las demás, ¿eh? Donde, por cierto, andamos en detalles los casos. Y esto me decías, Raúl, que es otro caso más de asalto a Biggie, pico. Sí, exactamente. Acá vemos dos personas que llegan caminando. ¿Y qué es lo que van a hacer? Fíjense en la actitud en que llegan. Esta es la famosa actitud sospechosa. Exacto. Ya ni extraño, mira la pinta que tienen. Y estos son los ladrones ocasionales. Los chespiritos. Sí, exacto. Que vienen y de esta manera van primeramente mirando qué van a hacer, quién está ahí adentro. Y le ven ahí al guardia. Fíjense en el guardia. No le saquen los ojos a este guardia. Y le muestra y le dice, Abeygatú de Yugo, Abeygatú. En un momento dado, esta persona se va a abalanzar. Sigue preguntando a él. ¿Qué es lo que hay ahí? Pregunta precios. Y en un momento dado, él se va a tomar, en este caso, al guardia, en una forma de descuido. El otro estaba recorriendo todavía. Sí, pero se cruzaron en un momento dado. Medio que le dijo, jale, le dijo a su cómplice que no se animaba por lo visto todavía a intimarle al guardia. Y acá, cuando ya estaban seleccionando todo lo que iban a llevar, le dice, vos encargaste de la cajera. Oye, pues, ya le pareció sospechoso para esa guardia, ¿verdad? Y ahí se va a otra vez, le pregunta cosas. Abeygatú de Yugo, y como un cliente más. Pero ¿por qué vas a ir a jugar con el guardia? Si vos querías comprar algo, te vas directo al producto. Y ahí le trae una cerveza incluso. Sí. Y ahí ya le hace la seña. Ya está, le dice. Y ahí le va, encima del guardia. Le pega, y ahí se enfrenta con el guardia. ¿Qué tenía como arma? Nada no tenía. Y el otro acá, fíjate a la cajera, ya ve que está la pelea. ¿Y sí? Y no puede hacer nada. Y ahí guarda todo lo que puede. En su bolsillo, a pared. En su bolsillo, todos los sencillos, dinero de 150. Todo metía en su bolsillo. Y acá, fíjate, el guardia reducido y le pega otra vez ahí, dos, tres veces. Sé que tenía algo, parece, en su mano, Raúl. Sí, tiene algo, mira. ¿Algún elemento? No, no, era un zapato. Puedo saber que se me hace que era tipo un cuchillo, pero no se animó nomás a usar contra el guardia. O puede ser también esa manopla que se utiliza. También, también puede ser. Pero algo tenía... Porque le golpeó muy fuerte y por eso él cayó y no pudo más reaccionar ante esta situación. ¿No le dio así un... a la altura de la oreja lo inicialmente? Ahí ya luego le habrá mareado. Yo creo que acá, en esta situación, ya los guardias deberían de llamar a alguien. Así, viendo que están recorriendo, mirando. Ya sospechoso. Sí. Pero aquí no es que le van a llamar, Raúl. Y por lo menos a la policía. Por lo menos esta tienda, que conocemos que es de una conocida cadena, cuenta con guardia. Porque las demás que están acá, en su mayoría no tienen. Son los funcionarios y su suerte. Sí. Pero acá, por ejemplo, ya debería de llamar la atención que Oporandú está todo sectorizado. Se muestra todito. Gaseosa, pan, hierba, todo ahí. Por ahí te entiendo si un artículo te pregunto porque no estoy encontrando. En específico. Pero me voy y otra vez me voy y te digo, pero ¿dónde lo que...? Y me paseo ahí contigo. Sí. Ya es medio raro. Sospechoso ya eso. Y después, en el momento, mira, acá vienen y te vas otra vez, te pones enfrente. Este tipo gallito, te pones enfrente del guardia. Ahí, por ejemplo, ya debería de llamar la atención. Es evidente. Porque fíjate acá. Ahí ya se va y se pone. Enfrente. Ahí creo que ya es el último aviso que le da. Exacto. Y el otro viene y trae una bebida que tira ahí y fíjate acá. Le hace la seña. Oye, me veo. Y ahí se va a lanzar. Mira. ¡Bum! Le tira una y ahí es que prácticamente le deja noqueado al guardia. El custodio que, por cierto, por lo que se puede ver, no cuenta con arma. O sea, es como el cuidador, más bien, ¿verdad? Pero no tiene armas de fuego, ni mucho menos. Tal vez es política de la empresa, ¿verdad? Acá fíjate que tiene tipo un palo en la mano, este. Sí. Que está robado. Y ambos tenían alguito, sí o sí, por las dudas, ¿verdad? Porque uno ingresa, me imagino, me pongo en el lugar de los delincuentes, esperando que todo pueda ocurrir y algo tiene que tener para defenderse. Yo veía que algo... Algo tiene en la mano. Algo tiene, algo tiene. Algo contundente con el que le pega. En hora de la madrugada. Sí. Esto sucedió en horario de la madrugada. 16. 1 y 16 fue que ocurrió. Ok. Bueno, vamos a ver ahora otra imagen del circuito cerrado que tiene que ver con un hecho que ocurrió en J. Augusto Saldívar. Está en central. Curricción de la Comisaría 33, Posta y Viraro. Fíjate acá cómo está llegando. A bordo de una motocicleta Jaeño y Té, con casco, esto también. ¿A dónde llega? A un superparecedor. Sí, mini mercado. Sí, me confundió ese señor, yo pensé que era él el asaltante. Este es en realidad, Raúl. Sí, vamos a seguir viendo las imágenes. Llega él en motocicleta con casco y luego va a ingresar al mini mercado. Bájame, te jodas, yo y le hay moto. Ando y pego, ahí no hay la y casco. No, ahí ya es. Eso luego, señores, punto número uno. Una señal, mira. Que entra al local con casco protector. Ah, pero espera, ¿estaban juntos entonces? Sí, el otro estaba. Ah. Sí, yo le vi el de la moto, el otro estaba viniendo a pie. No, y se bajó antes. Sí. Se bajó antes. Otra estrategia. Claro, para poder distraer ya, mientras el otro ingresa y hace lo suyo. Pero este se le ve muy bien, mira. Nos dañemos lente, boja, dañemos lente, jugo. Kepi pensó que conecte barra. Mirá cómo dispara. Ah, efectuó disparos. Sí, hubo tiempo con enfrentamiento, mira. ¿Y quién reaccionó adentro? Ahí está. El dueño, el dueño. Fue el que reaccionó, el dueño de este mini mercado. Ahí ingresa primero uno. A ese se lo reconoce plenamente, se le va a saber. Y este sigue por su molde. Bueno, y acá tenemos un caso de gente que opta por la defensa personal. Que tiene arma en su local comercial porque tiene bienes que proteger. Totalmente. Hizo uso en el momento exacto cuando se encontraban en peligro, ¿verdad? Y es lo que se puede observar porque ahí se da el intercambio de disparos. Porque hay situaciones en las que no vas a tener opciones. Exactamente. Y no solamente bienes, la propia vida, que es el bien más preciado y que nadie te va a devolver. No, por supuesto. Pero te digo nomás que acá la atracción es el local. Claro. Por eso que ellos optan por la defensa personal en el sentido de tener armas. Totalmente. Y acá vemos que de alguna manera logró ahuyentar al delincuente, pero... Y ahí escucho ya. Se llevó la plata. El disparo. Y ahí él... ¿Revolver tiene este? Sí. Al parecer calibre 32 por el molde que tiene el revólver. Ajá. Ahí dispara. Se ve perfectamente. Sí. Parece que vinieron dos motos. Bueno. Porque el otro se va de este lado y este viene de este lado. No, pero seguro le bajó antes. Porque dice que hay una calle al costado. Fíjate a la salida que este va y sube rápidamente en la moto. Viste que así parece como que... Sí. En una esquina dejó. Se bajó en una esquina ahí para no llamar la atención. Igual que el otro bajó como cliente y después llegó el otro y finalmente ambos demostraron sus verdaderas intenciones. Y esto ocurrió hace instantes, 5 de la tarde. ¿Esta tarde? Sí, esta tarde nos ha ocurrido. Sí, en J. Augusto Saldívar. Hace poco era que voy a visitar un informe que decía que ocurría un asalto ¿cada cuánto era? Cada... ¿Dos minutos? En central. Sí, en central cada seis minutos. Cada seis minutos. ¿Cuánto asalto? Un asalto. Un asalto cada seis minutos. Cada seis minutos. Bueno, y de esos asaltos, cada seis minutos nos llegan estos videos que son importantes de repasar, ¿verdad? Y son casos denunciados. Y los que no... No se denuncian otra vez. Porque están los despojos, están los hurtos. Los que... Marapios, hasta denuncian. Si no penamos... Ay, en serio. No, ni investigamos años, dijela. No, no, recupera. Vemos, o sea, dicen algunos. Sí, exacto. Fíjate ahí que se va, mira. Ahí tiene otra moto, mira. Ahí va a tomar el otro. Y este va encima de su moto, mira. Sí, pero juntos estaban. Y ahí se va. ¿Pero en qué moto lo que se va a ir, Raúl? Si ahí no había nada cuando... Mira. Sí, a un costado tiene. A un costado a él se va, se observa. El otro. Ah, ya, ya, ya. Adentro se ve la otra... Motocicleta. Ya, entiendo. Porque hacia el frente no había. No, no, no había. A un costado ahí. Ok. Te digo al lado. Ahí sí. Llegaron por separado. Sí, por separado. Para no llamar la atención. Este es... El otro ya estaba operando. Y este entró directo. A menos que estemos hablando de dos asaltantes que decidieron entrar justamente en el mismo local. No, no, no. Porque en realidad que puede ocurrir, ¿eh? Puede ocurrir. Entonces... Ok. Ya yo topaba el ya jato. Bueno, exacto. Tenemos una serie de casos que repasar con ustedes antes, así brevemente, ¿verdad? Porque hoy también surgieron novedades en torno a la investigación del asesinato a balazos del exdirector de Institutos Penales, Domingo Antonio Bazán, de 46 años, que ocurrió. Recordemos, justamente hoy se cumple una semana. En horas de la mañana él se estaba dirigiendo a su lugar de trabajo en la cárcel de Concepción cuando fue abordado por sicarios que se movilizaban a bordo de una motocicleta. ¿Qué es lo nuevo que se tiene? Estas imágenes de circuito cerrado. Y yo recuerdo bastante bien que cuando estábamos contándoles a ustedes acerca del hecho en sí, el lugar donde se hacía la intervención, parecía casi imposible hablar de la existencia de cámaras de circuito cerrado en el lugar. Y además nos llamaba la atención la distancia en que se encontró el cuerpo, que fue lo que pasó. Una zona buscosa, o sea, hacía la cuneta más o menos, ¿verdad? Sí, podemos comenzar de vuelta para tratar de entender el circuito cerrado. Acá, por ejemplo, ¿dónde están los sicarios? Lo que pasa es que ahí ya le cruzaron, ahí regresan los sicarios. Ya le habían disparado y él se bajó ahí como para enfrentar. Te voy a contar, te voy a contar según la información que manejo. Esta es la camioneta de Bazán, que por cierto, en movimiento ya recibió 32 tiros por parte de los delincuentes que tenían pistola calibre 9 milímetros, pero el de atrás es el que efectuaba el disparo. Él se detuvo para defenderse porque él también estaba armado. Entonces bajó, se dio una suerte de enfrentamiento, porque cuando él baja, ¿qué ocurrió allí? Los sicarios seguían su camino, pero el de atrás miró otra vez, ¿verdad? No, Manoy, Guaje. No, Manoy. Entonces, ¿qué hicieron? Retomaron y vinieron, allí se da el enfrentamiento, pero la víctima se queda sin balas. Cuando se queda sin balas, él ya estaba herido, porque en movimiento ya recibió algunos que otros impactos, que por cierto, algunos fueron de frente y otros de costado. Eso se podía ver justamente por cómo quedó el vehículo. Entonces, él corre, corre hacia la zona boscosa. Él se llega a ocultar, pero los sicarios deciden perseguirlo cuando ya no reciben disparos porque se dio un cruce de fuego allí. Van y lo buscan, allí, así, así le buscan, ¿verdad? Allí se va prácticamente. Entre el matorral, ¿verdad? Y ahí le encuentran, ¿y qué hacen? Le rematan. Estamos hablando de, no sé, al más de 10 impactos que presentaba el cuerpo, por cierto. Ahora, ellos escapan, ¿verdad? ¿Qué es el trasfondo? ¿Cuál es el trasfondo sobre este caso? Sí. Hubo una amenaza previa que él ya venía recibiendo. Esto atiende a una requisa que él lideró el 12 de noviembre pasado en una cárcel, o sea, en la cárcel, mejor dicho, de Pedro Juan Caballero. Allí la requisa consistió en la incautación de celulares, lo que ya sabemos, ¿verdad? Lo que siempre se encuentra. Pero allí los reclusos, o sea, un recluso denunció que se le robó un celular, iPhone, y la suma de 13 mil dólares. ¡Ay, qué pedo! Bueno. ¿Está ahora el cuero y la plata, bebé? Y eso atiende. Pero, ¿qué pasa? Bazán estaba como el líder del grupo. Entonces, en la semana, él recibió una llamada y le dicen, devolvé los 13 mil dólares, así como también el celular, o ya sabes lo que va a pasar. Pero él dijo, yo no tengo idea de lo que te están hablando. Él no sabía de esa existencia, porque hablamos de un grupo importante cuando se hace requisa, ¿verdad? Claro, no solamente él. Podía haber sido otro integrante, en fin. Pero él dijo que él no tenía conocimiento de eso. Lo cierto es que le dijeron, tenés que devolverlo. Como sea, no pasó nada, volvió a recibir otra llamada y le dijeron, deja la plata, no hace falta que devuelvas los 13 mil dólares, pero por lo menos el celular, que evidentemente tenía información privilegiada, ¿verdad? Que ellos querían acomodar el lugar. O si no, iba a pasar esto. No se devolvió el celular. No se devolvió el celular que ellos pedían, porque finalmente si hablamos de una requisa, ¿verdad? Imposible. No, no, no podemos negociar con la gente. Pero bueno, atendiendo a eso, es la amenaza que él venía recibiendo y se dio este desenlace. Y por cierto, esta requisa también del 12 de noviembre pasado consistió en el traslado de al menos 8 presos más. Del clan Rotela. Y de distintas facciones, en realidad, a distintas penitenciarías. Y eso es lo que le molestó también. Y es un conjunto de cosas, pero la amenaza en particular es por lo que te estaba mencionando. Era por estos 13 mil dólares y el celular que ellos dicen que se les robó durante la requisa. Ahora, decías, 32 disparos ya tenía él y utilizó un cargador de 17 tiros. No, ellos llegaron a cambiar otra vez el cargador. Por eso te digo, 17 tiros son 34 en total, 36. Sí, sí, o cargas o recargas. Sí. Esos fueron preparados para el efecto. Eso es lo que se tiene, ¿verdad? Varios cargadores utilizaron. Varios, varios. Y finalmente cuando lo remataron otra vez volvieron a cargar. Y este es el momento que se observa. Ahora, otro punto nomás antes de pasar a otro tema. Un poco después vamos a ver qué pasa. Una patrullera, me dijeron que era del ejército, pero que no se detuvo. A la pinta. Sí, ahora la pregunta es, ¿será que no se dieron cuenta qué pasó? Lo cierto es que esto es un poco cuestionado a estas alturas también. Creo que se va a observar justo al momento en que escapan los sicarios. ¿Qué pasa? Una patrullera. Espera un ratito. A ver. Mira. Sí. Ahí. Ahí llega. Sí. Ese es el momento en que se detiene Bazán. Y allí empieza él a defenderse con disparos, ¿verdad? Ok. Ahí van a ver. Era imposible que se salga porque ya... Ahí él corre. Pero quiero que mires el momento que pasa, ¿verdad? La patrullera. Porque ahí todo se dio en cuestión de segundos. Es impresionante. Ahí desciende el acompañante cuando él se percató que no murió su objetivo. Lo persiguen. Se quedó sin balas la víctima. O no sé si hasta ahí nomás la imagen, Ana. Porque no sé si editamos nosotros. Lo cierto es que recién estaba viendo uno más extenso y se podía ver que pasaba una patrullera. Cuando ya abordan la motocicleta los sicarios, ¿verdad? Allá se iba a basar una luz. Y digo nomás yo, ¿cómo no te vas a dar cuenta que había una camioneta con una puerta abierta que tenía no sé cuántos impactos enfrente? Y al costado también. Y me ha dado ya distraído. O mañana y traílas a Pérez. No se quiso distraer. Pero prácticamente estaba todavía allí en plena acción la escena. Por eso no se ve en esta toma, definitivamente. Bueno, va a buscar un rato ahí Ana. Pero por otra parte también hay novedades del caso del cambista. Sí. Que fue asaltado, ¿verdad? Este está realmente fuerte. Y ahí tenemos otro caso. Eso quiero puntualizar, ¿verdad? ¿A la vuelta de la pausa? Sí. Bueno, para que se queden ahí con nosotros, ¿eh? No se pierdan. Ya venimos. Bueno, seguimos y vamos a hablar acerca de esto que ya veníamos adelantando. Lo referente al asalto a un cambista de quien se llevaron la suma de 100 mil dólares, haciendo el cambio actual 745 millones de guaraníes aproximadamente. Es lo que se llevaron estos delincuentes y uno de ellos falleció. Exacto. Pero siempre, ¿vos te acordás de la nota que le hicimos al ladrón del siglo? Sí. Que él siempre decía, siempre hay alguien que canta de adentro. Y siempre hay alguien que vende la información. Claro. Y es lo que también siempre se sospecha. Claro. Porque son informaciones demasiado precisas, privilegiadas, que no puede ser que uno adivine. No. Y al azar. Esto está todo premeditado. Claro. Incluso por el calibre de estos delincuentes, que se preparan bien. Totalmente. No, hablamos de esto como lo de la tienda, esa de conveniencia que... No, eso sí llegaba. Ya por a mí ya no es el tema de te copas, ¿verdad? No. Estos son los que se van, pero preparados. Y estamos hablando también de criminales que ya tienen un tendal de antecedentes por hechos similares, ¿eh? Como el caso de Cabecita, que fue el abatido en todo caso, ¿verdad? Y vamos a ver las imágenes. A ver, ¿qué dicen los televidentes también? Bueno, hay novedades. Que siempre están muy atentos a ver qué dicen. Vamos a comenzar otra vez las imágenes del circuito cerrado para poder observar y analizar acá, en las imágenes, si... a ver qué dice la gente con nosotros. Ahí vemos que sale el cambista, el hombre de 23 años. Esa es nuestra víctima. Sí. Y fíjense en el guardia. Observen, vamos a alejarnos y lo van a ver bien. Sí, o sea, ojo. Y ahí está el guardia. ¿Cuántos segundos pasan? Voy a mirar el segundo allá del circuito cerrado. Y ahí ya van. 15, 14. Saca su celular. Mientras Judith hace el conteo. 15 segundos. Saca su celular. Sí. Tira un mensaje. Ahí vemos. Y guarda otra vez. Vamos a manejar. Vamos a otro lado. Bueno, una actitud sospechosa. Pero, por supuesto, no determinante. Porque si bien se lo detuvo, se va a incautar, o sea, ya se incautó el teléfono. Sí. Se va a hacer el cruce de llamar, mensaje, en fin, con lo que se encontró también en el automóvil, que fue un celular, también tengo entendido, según uno recuerda. Dos celulares, se habían quedado. Dos celulares, ok. En el lugar donde le dejaron finalmente al abatido. Pero, a partir del celular del guardia, ya se va a tener mucha información. ¿Por qué? Porque le van a ubicar las celdas. Sí. Con las últimas comunicaciones que tuvo. Y ponele que justo le ubica ahí, cerca de la comunicación, más que obvio, de la participación del guardia. ¿Y qué te dicen cuando entras en una entidad bancaria, financiera, casa de cambios? Vos entras, sacas tu teléfono, tu teléfono te dice, prohibido es sacar tu teléfono justamente para evitar suspicacias y este tipo de hechos. Pero, acá luego ya hay una cuestión. Sí. Evidentemente no se te revisa en esta casa a cambio. Porque recordemos que nuestro gambista estaba armado. En ese caso hablamos de un ciudadano que porta arma por defensa propia, pero imagínense si se trataba de un asaltante. Ingresó armado igual. Tranquilamente. Por eso te digo, esa parte creo que muchos no pararon para pensar, pero la víctima estaba armada porque cuando ya salió, la víctima es abordada. Y allí él tiene, pero la suerte y la rapidez y la habilidad de reaccionar. Y tanto es así, que terminó abatiendo a uno de los delincuentes y, bueno, el otro igual les va a matar, pero se defendió. Ahora, hay que hablar también acerca de la gran puntería que tiene. No. Porque un solo disparo y... Sí, certero. Rápido. Y él recibió como siete y ninguno acabó con su vida. ¿Verdad? Y también, no solamente la habilidad, el momento de la adrenalina. Claro. El susto. Ahí, por ejemplo, uno cuando es abordado, por ejemplo, a mí cuando me asaltaron una vez un arma, me apuntaron tu celular y yo me quedo. Y eso te quedaste. Le pasaron mal el celular y listo. Sin reaccionar. Pero este vino con todo, sacó su arma, le disparó, peleó. O incluso, estando en el suelo, él siguió. Lo cierto es que el señor de Security, porque por cierto, está en inglés o de chaleca, ¿verdad? Fue detenido en las últimas horas en el marco de la investigación, justamente por lo que se observan estas imágenes del circuito cerrado. Y llama poderosamente la atención que se haya animado a hacer esto ante las cámaras. O tal vez él creyó que ni siquiera iban a sospechar de él por este simple gesto que él hizo. Habrá de observar a la víctima, sacar 15 segundos después su teléfono, aparentemente dar un aviso, eso no lo podemos confirmar todavía, pero seguir mirando hacia afuera con una aparente tensión. No sé si te perciben. Sí. Tengo un estrés en el guardia de repente. Acá podemos comenzar de vuelta y yo te quiero mostrar también un detalle en este, Judith, ya que estamos observando. Bueno, fíjate en la cara de resignación que pone él cuando vienen acá, mira, fíjate acá en este plano, a ver, ahí fíjate, mira, tipo, ahí está, agáchala acá, a ver, y se va. Ya, ¿por qué los riesgos ahí? No zarandea, él, no, ¿por qué me detiene? ¿por qué me llevan? Él prácticamente resignado. Tratando de defenderse o algo por el estilo, o hacer saber que no tuvo nada que ver, ¿verdad? Como indignado, ¿verdad? Claro, porque si a vos te llevan por llevar de tu lugar de trabajo, por lo menos esa parte ahí, ¿no? Yo lo primero, me pongo en el lugar de trabajo, en el caso de que yo sea inocente, revisen mi teléfono, no sé algo, ¿verdad? Pero no me lleven todavía, ¿no? No, me voy a ir, me pongo a disposición, revisen, yo no debo absolutamente nada, pero a él lo vemos como vos decís, completamente resignado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Siempre existió la sospecha de que la información sale de adentro, solo que acá por primera vez tenemos registrados. Sí, ¿verdad? Eso es algo épico, algo inédito es. Y acá hay que aplaudir lo que hacen de la casa de cambios. Ellos proveyeron las imágenes de circuito cerrado, porque ¿cuántas veces ya hablamos nosotros de las personas que son asaltadas a la salida de un banco? Sí. Pero nunca tenemos un registro de un banco. De adentro, ¿verdad? De adentro. Exacto. Casi nunca aparece. Y hablando de eso, esta es la modalidad salidera, señores. El que de adentro da la información de quién retiró una importante cantidad de plata, mientras que el grupo armado que va a ejecutar el plan de robo está esperando afuera la señal. Y dice, este que sale ahora es, ahora esa es la salidera. ¿Por qué? Porque ellos no se fueron ahí directamente para atacarle, era el objetivo, él no es que lo siguieron. Ellos se fueron a esperar que alguien que salía con mucha plata. Claro, y no justamente al azar. Exacto. Tiene, ya ojo, un cortito nomás, ya salió y listo. ¿Cuánto tiempo te lleva a poner ya salió? A ver, te voy a escribir un poco. No, y este nomás lo puede ser que ponga. Ellos tienen códigos. Este, ok, o no sé, algo, ¿verdad? Sí, un emoji, ¿por qué no? Voy a buscar. No hace falta que sea ya salió. Sino que ellos van a entender por código de que si le envía es ese que está saliendo. Este, por ejemplo. Uno cortito y te mandé. ¿Y cómo que ya hablamos? ¿Cuaja es? Salió y te puse. Ya me escribió Raúl Bogarín el security. Sí. Salió y te puse, entonces. Sí, sí. ¿Al toque ya? No, pero ni, rapidísimo. Encima que hoy día tengo la habilidad de, ¿verdad? Claro, y tu texto predeterminado que pone una S y ya te sale todo lo que tienes que escribir y listo. No, pero no hace falta poner ya salí. Por eso te digo, ellos tienen un código. Enviando nomás un punto, algo al estilo, ya sabemos que el que está saliendo es el objetivo, o el que tiene la plata. Ahora, a partir de este caso, justamente vamos a hablar acerca del tema de deportar un arma, pero en defensa personal, con esa intención. Porque hoy día, por lo que se ve, evidentemente en cualquier momento se nos puede presentar, sí, se nos puede presentar esa situación. Y hay que estar preparada. Ahora, hay gente que va a optar por arma de fuego, hay gente que va a decir, no, yo no voy a dar definitivamente para esto. Pero hay otras medidas que se pueden adoptar para tratar al menos de defenderse por esta inseguridad que hoy día estamos viviendo y eso vamos a contarles hoy. Exactamente, en instantes, todos los detalles. Y con este botón, cargamos el arco. Un punto de mira entre medio de esos dos puntitos, todo a la misma altura. Ok, cuando te sientas lista, fuego. Ahora vamos a probar una de las armas no letales. Uno, y vamos metiendo uno tras otro. Entonces hay que apretarle con seguridad. Vamos a preparar, colocamos el arma, colocamos lista. Bien. Bueno, seguimos nosotros aquí en Cubapé, por supuesto. Vamos a hablar ahora de defensa personal, que es lo que se tiene que tener en cuenta, Judith. Exactamente. Ustedes que estuvieron allí. Sí, ya que vos no pudiste. Sí. Esta vez no. No, te preguntamos porque realmente unos cuantos de materiales vos estuviste ahí al frente, se tabe, fue espectacular, ¿verdad? Sí. Bueno, y con Ana Díaz, también Fernando Ginés, así como también David, nos fuimos hasta Camping 44, porque allí justamente nos explicaron de manera detallada el tema de defensa personal, pero a partir de la tenencia y portación de armas, ya sea de fuego, las letales y no letales, ¿verdad? ¿Cuáles son esas medidas que podemos adoptar? Ya sea si es que somos usuarios de colectivos o de por ahí tenemos nosotros la intención como comerciantes, así como veíamos en la serie de videos que presentamos, ¿verdad? Que algunos deciden portar armas, pero que tengan bajo la legalidad, que tengan ese respaldo para que después no te den ningún tipo de problema. Así como también el caso del cambista, que veíamos que reaccionaba, porque recordemos que en CUAPE pasado nos dijo el fiscal, con eso él no va a tener ningún problema porque estaba todo en regla. Bueno, si es que un ciudadano decide hacerlo, ¿cuáles son esas medidas? ¿Cuáles son los requisitos? En fin, todo te vas a contar en este material, pero tenemos primeramente una parte. Te vamos a presentar, ¿cuándo me indiques, Ana? ¿Vamos a ver el material? Vamos, vamos con esta primera parte. Y hoy con el equipo de CUAPE vamos a hablar un poco acerca de defensa personal, el uso de armas letales y no letales. ¿Quiénes pueden adquirir un arma? ¿Y qué tan fácil es? ¿Cuáles son los requisitos? Todo eso te contamos hoy de la mano en los chicos de Camping 44, donde por cierto incluso vamos a hacer algunas que otras demostraciones. ¡Vamos! Bueno, ya estamos acá en el salón de ventas, justamente donde tenemos ya el showroom. Vemos la cantidad de armas para diversas situaciones. Y nos va a explicar un poco más, justamente acá Alejandro Ray, el jefe de ventas, acerca de qué tan fácil es poder acceder a un arma de fuego. Alejandro, gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Judith? No, gracias a ustedes por venir. Bueno, los requisitos básicos para adquirir un arma de fuego son, sé o la identidad paraguaya, ser mayor de 22 años y no poseer antecedentes. Esos serían los básicos. Luego tenemos un listado un poquito más amplio de otros requisitos que nos piden la gente. La Imabel, que son los encargados de emitir el registro de tenencia. Bueno, Alejandro, te hablé acerca de mi intención de obtener un arma para defensa personal. En ese sentido, si hablamos de letal y no letal, ¿cuáles me presentarías en el caso de armas de fuego, por ejemplo? Vamos a empezar por las armas de fuego. Estas serían las armas letales, primeramente. Estas son las tres opciones que más se llevan hoy en día. Se tiene en cuenta qué tipo de uso le quieren dar y dentro de lo que es defensa personal, otra vez le consultamos al cliente si lo quiere tener en la casa, en la oficina, si es un arma que la quiere portar. Entonces, dependiendo del tipo de uso que le quiere dar, estas serían las opciones, por lo general, que más se llevan. Podemos empezar con una pistola de calibre 22. Esta es una Walter de procedencia alemana, tiene una capacidad de 10 tiros. Es un calibre chico, pero se lleva mucho por el tamaño, más que nada, y la fiabilidad que tiene el mecanismo, que lo hace bastante seguro a la hora de llevar una bala en recámara y bastante sencilla en su uso también a la hora de hacer el disparo. ¿Cuántas balas requiere esto? Esta carga 10 balas por cargador. Después pasamos a uno que es un poquito ya más grande, que es el calibre Rey Acán Paraguay, que es 9 milímetros. Pasamos a una de la misma marca, que es Walter, esta es de calibre 9 milímetros. Es una pistola un poco más compacta, que es una capacidad de 15 tiros por cargador. Esta trae dos cargadores de fábrica y cuenta con un mecanismo de disparo diferente a la Walter. Esta es una pistola un poco más agresiva, ya de un uso un poco más profesional. Y tiene opciones para agregarle también ya accesorios como miras, láser, linternas, puntos rojos. Esta es una que es un poquito más grande, a diferencia de estas dos, esta es una marca ya un poco más económica, porque tenemos armas de todo tipo de precios, de una línea ya más económica, armas de un nivel más alto. Entonces todo depende del bolsillo del cliente y de lo que esté buscando. En este caso tenemos un arma de procedencia turca, tiene una capacidad de 17 tiros por cargador. Esta cuenta con seguro aquí en la corredera, cuenta también con seguro en el gatillo. Y como puedes ver, es un poquito más grande que esta que tenemos al lado. Pero es más económica. Esta es más económica, sí. ¿A qué atiende? Porque tengo entendido que tiene más capacidad de disparo incluso. Tiene más capacidad de disparo, pero es de otra procedencia y tiene otros sistemas internos de mecanismo diferente a la otra pistola. Entonces ese tipo de cosas hace que el arma sea de repente un poco más cara una que otra. También la marca tiene mucho que ver y la procedencia. Exacto. Y Alejandro, ya que estamos hablando de costos, ¿me dirían los precios de estas armas que tenemos expuestas acá? Sí. Esta, por ejemplo, la Calibre 22. La Calibre 22 tiene un precio de alrededor de 6 millones 500. La Walther PP, que sería uno de los modelos más premium que tenemos, alrededor de los 16 millones guaraníes. Y la pistola 9 milímetro procedencia turca que te había comentado, tiene un precio de 7 millones 500 mil guaraníes. Estos precios son solamente el precio del arma. Quiero recalcar que hay un costo aparte por la documentación del arma. Ya tuvimos una idea acerca de los modelos de armas cortas, pero ¿qué tal las armas largas? ¿Cuáles son los costos? ¿Un ciudadano común y corriente también puede acceder? ¿Los requisitos son un poco más estrictos? Ale, en ese sentido, ¿cuál es la respuesta? Yo te pido un arma larga. Defensa personal siempre, ¿verdad? Allí, por ejemplo, ¿qué entra a tallar en ese sentido? Bueno, los requisitos son los mismos. No importa si el arma es larga o corta, los requisitos son los mismos, lo que sí se tiene en cuenta el tipo de uso que se le quiera dar. Arma larga, por lo general, se utiliza más en el campo o en propiedades que sean un poco más grandes que una casa. Pero aquí en Asunción o en otras ciudades pobladas, la gente también opta por usar escopeta dentro de la casa. ¿Por qué una escopeta? Por ejemplo, esta, esta ya tiene el caño un poquito más largo, pero hay opciones con caño más corto. Esta es una escopeta calibre 12. ¿Esta es la que usa la policía? Es parecida a la que usa la policía. ¿Cuáles son las prestaciones que nos da esta escopeta? Que en esta arma nosotros podemos usar municiones letales con perdigones grandes, podemos usar municiones letales con perdigones más chicos y podemos utilizar balas de goma. Que sería la misma que utiliza la policía en los estadios, por ejemplo. Exacto. Entonces es una opción muy bien valorada por los clientes porque pueden utilizar municiones no letales, pueden alcanzar al ladrón cómodamente porque esto no tiene que apuntar mucho, sino dirigir el arma, el caño donde quieren que vaya el disparo, porque esto se abre. O sea, al momento de hacer el disparo esto se abre, entonces uno de los balines sí o sí te asienta. ¿Y está dentro de las más económicas? Sí, las escopetas son una de las armas más económicas que tenemos acá. Esta está a 4.800.000, pero tenemos de 3.500.000, dependiendo del tamaño y el modelo de las escopetas. ¿Y qué tal el peso? A ver. Estas son un poquito más pesadas ya que un arma de fuego. Dentro de todo, o sea, hay que tener definitivamente un entrenamiento para el efecto, para aventurar, era como todas las armas. Es la misma cosa que te expliqué anteriormente, por la compra de las escopetas nosotros te enseñamos a utilizar, cargar, descargar, todo. Y también explicamos el tema de los mantenimientos y la limpieza que se tienen que hacer con las armas. Y ahora estamos en el sector donde se encuentran las armas no letales para defensa personal, porque no siempre hay gente que se anime a usar armas de fuego. En ese caso, ¿cuáles son las opciones, Ale? Sí, tenemos otras opciones, como dijiste, que son armas no letales en este caso. Podemos ver de este lado, podemos empezar con lo que es el gas pimienta. Ya tenemos una opción, esto es algo que se lleva mucho. ¿Y es práctico? Es práctico, se lleva en la cartera, se lleva en la mano, incluso en la parada colectiva ya he visto gente que está parada con esto en la mano. Ajá, ya lleva. Y esto es un gas pimienta básico, es de venta libre. ¿Y cómo se usa? O sea, saco y... Sí, tiene un seguro donde se levanta y se aprieta el botoncito y se rocía directamente como si fuese un aerosol por el rostro de la persona. Esto tiene un alcance de hasta 3 metros. Ok, ¿nadie se anima a ser modelo? Ni ahí, bueno, ¿qué precio tiene esto, Ale? Esto está a 70 mil guaraníes. Bueno, accesible. ¿Y cuántas, cuántos, no sé cómo le podría decir, cuántas se puede apretar? Depende del tiempo que se mantenga apretado realmente, pero esto no es que se utiliza una sola vez, sino que se puede utilizar en varias ocasiones. Puedo funcionar como un aerosol, como un desodorante, es la misma, tiene el mismo... ¿Cuántas meles? Esto trae 40 meles. Perfecto. ¿Qué otra opción? Porque acá yo veo algo muy similar, arma de fuego, pero no sé cuál es su... Sí, acá tengo otras opciones que son las armas no letales. En este caso pueden ver que tenemos lo que sería la réplica de una escopeta, pero funcionan con balas de goma maciza. Ah, mira un poco. O sea, entonces esto no mata, pero sí genera un daño interesante. Repele. Claro, esto lo que hace es que te dé la oportunidad que vos puedas salir de esa situación, ¿verdad? Entonces, con esto vas a detener una agresión en el momento, entonces te da la oportunidad para que vos puedas defenderte y salir a buscar ayuda o llamar a la policía o hacer lo que... Claro, pero esto, por ejemplo, ¿para quién más estaría recomendado? Porque yo no saldría, por ejemplo, así a la calle, ¿verdad? Con algo así. Claro, todo depende... Es pesado. Volvemos al principio y depende nuevamente del tipo de uso que se le quiera dar, ¿verdad? Esto es también un arma que se usa mucho para persuasión, ¿verdad? O sea, no es lo mismo que... Puede ser para custodios, por ejemplo. Claro, esto se usa mucho... Hay un shopping que utilizan, tú utilizas esto en la parte del estacionamiento. Ajá. Entonces, tienes la opción de disparar balines de goma, como estos que tenés acá, estos utilizan, tienen la capacidad de cargar dos. Dos. Pero también tenemos la opción de ponerle municiones que son de gas pimienta, parecido a lo que te había mostrado primeramente, pero en versión balines. O sea, que la balita tiene pimienta. Te disparan, eso, te golpea y se rompe. Entonces, al momento de romperse, también te genera toda la reacción química que te produce el gas pimienta, entonces dándote una oportunidad mayor incluso a que vos puedas... ¿Esos balines tiene también acá con pimienta? Lo tenemos también acá. Esta es una pistola que dispara gas pimienta. Esto se abre acá, se carga el tubito de gas acá adentro, se cierra y esto lo puedes tener en la cartera o lo puedes tener en cualquier lado. Pero esto es chiquitísimo, mira, no sé, en el bolsillo puede tener. Lo puedes tener en el bolsillo, en el auto, en la... Pero tiene seguro, hazlo por el estilo. Tiene un seguro, como puedes ver acá, tiene un seguro de empuñadura. Entonces, si vos querés apretar el gatillo, no te dejas sí o sí, tenés que empuñar y ahí te permite apretar el gatillo. Mira un poco. ¿Y la carga cómo sería? La carga es aquí arriba y utiliza uno de estos tubitos que tenemos acá, que uno viene en versión gel y el otro viene en versión aerosol. Entonces, dependiendo del tipo de uso que le quieras dar, te recomendamos que lo lleven aerosol o si no, viene gel. Bueno, no letal, gente. Estas son las opciones no letales que tenemos para repeler, en este caso, al enemigo en una situación de peligro. ¿Este qué precio tiene? Esto está a 650 mil, ya viene la pistola con un tubo de gas. Y luego pasamos a otra de las opciones que serían, en este caso, las pistolas de fogueo. ¿Qué serían las pistolas de fogueo? Son réplicas exactas de armas reales. Funcionan como un arma real. Tienen un cargador, cicla, funciona exactamente igual. Pero solamente hace ruido y no dispara absolutamente nada. O sea, es... Amaga, no sé, ¿cómo sería eso? A ver, te da una opción. ¿Ves la carrera de atletismo? ¿Dónde hacen los disparos al aire para que salgan a correr? Bueno, sería exactamente lo mismo. Hace solamente ruido. Cicla, funciona como un arma real, pero no dispara nada. Puedes ver acá adentro el tubo cañón que no tiene ninguna salida. Tampoco le puedo cargar las balas, no está preparado para eso. Tampoco usa balas letales. Usa exclusivamente balas de fogueo. Entonces, cuando pasemos el stand de tiro, vamos a probar y vas a ver que solamente es ruido. Entonces, esto se usa mucho también de manera persuasiva. No así ya de defensa, porque como te había dicho, no dispara nada. Entonces, no puede generar ningún daño. Exacto. Pero sí te puede hacer corto. Acá tuvimos una idea de lo que son los tipos de armas letales y no letales. Algunas, porque hay muchas en realidad, pero que son un poco más prácticas. ¿Querés ver cómo disparó? Sí, pero... ¿Qué pasó? Mucha atención, no la imiten. Vamos a ver la segunda parte. Vamos. Bueno, ahora que estamos yendo justamente ya en dirección al salón, donde vamos a hacer las prácticas, las demostraciones, en fin, hazle una consulta. ¿La frecuencia de personas, de clientes que vienen acá, ya sea consultar o pedir información para armas, pero en defensa personal? Diaria, todos los días. Todos los días. Todos los días. Nosotros tenemos un montón de gente que viene todos los días en busca de algo con que defenderse, ¿verdad? El problema principal es la seguridad reinante, ¿verdad? Todo el mundo viene a expresarte su preocupación, te cuenta su problema. La mayoría es entrar a mi casa, entrar una vez, dos veces, tres veces, estoy cansado que me roben. Y por lo general, siempre la primera opción es algo no letal o de repente hay gente que se anima ya a un arma de fuego, pero dentro de las armas de fuego también hay opciones de municiones no letales. Entonces, se le asesora al cliente y él finalmente es el que elige qué tipo de arma lleva, pero es diario, es todos los días. Ok, bueno, y con respecto a eso, justamente ahora te vamos a mostrar un poquito acerca de cómo se utilizan estas armas, ya sea letales y no letales. Bueno, ya estamos equipados acá con Ale para hacer las demostraciones, las prácticas, justamente estamos acá en el stand de tiro donde dan esa posibilidad a la gente de practicar primeramente con el arma que decidieron adquirir. Claro, primeramente el stand de tiro sirve para filtrar qué tipo de arma va a llevar. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras tiendas, nosotros acá te damos la posibilidad de que tres armas elegiste y no sabes con cuál te quedas. No me he decidido. Bajamos con las tres, probar las tres y ahí vemos cuál es la que quedó mejor en tu mano, con cuál te sentiste más cómoda. Entonces ahí decís, bueno, esta es la pistola con la que me voy a quedar, hacemos la documentación por esta y luego pasamos a practicar directamente ya con tu pistola. En teoría yo elegí esta, la 9 milímetros. ¿Cuál era su característica esta? Esta es una pistola 9 milímetros que es un poco compacta, tiene una capacidad de 15 tiros en el cargador. Bueno, pero trajimos las otras opciones que por ahí se pueden encuadrar a lo que yo estoy buscando, ¿no? Sí, trajimos también la 22 para que puedas sentir la diferencia que hay entre calibre y calibre y la comodidad dentro de la mano. ¿Y la de fogueo que me decías? No, esta es la de goma, la no letal. La de fogueo vamos a probar al último. Perfecto, vamos. Bueno, lo primero que yo le explico a la gente una vez que pasamos el stand de tiro es que el ruido es ruido, la bala sale hacia adelante, entonces la gente tiene que tratar de estar lo más relajada posible. Yo te voy a ayudar a puñar el arma, cómo acomodar las medidas de seguridad y cuando vos te sientas listas vamos a empezar a disparar. Perfecto. Empezamos el cargador, vemos que estás listas y con este botón cargamos el arma. Ok, ahí está. Ahí el arma ya está lista para ser disparada. Ok. Estiramos el brazo, ahí. ¿La posición de las piernas? Está ahí, está súper bien. Y con esta mano, sería nuestra mano de apoyo, vamos a terminar de apretar. Ok, ahí, abrazo el arma. La forma correcta de disparar es, de apuntar es como vemos aquí en el folleto, que sería el punto de mira entre medio de estos dos puntitos, que sería en este caso su punto de mira entre medio de estos dos puntitos, todo a la misma altura. Ok. Ok, cuando te sientas lista, juego. Vemos dos más. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal lo sucedió? Súper. Ahora vamos a sacar el blanco y vamos a mirar. Cuando la corredera queda así hacia atrás, ya te está indicando que el arma estaba así y que quedó sin municiones. Entonces, si vamos a seguir disparando, sacamos un cargador, agarramos otro con municiones, seguimos o directamente mandamos la corredera hacia adelante y el arma queda así. Para bloquear el arma, para bloquear. En este caso, esta tiene solamente un seguro en el gatillo. Ajá. No tiene ningún otro tipo de seguro en la corredera. Entonces, si nosotros apretamos el gatillo de costado, así no pasa nada. Hay que apretar completamente para que ahí recién salga el disparo. Ahí está. Acá tenemos los tres. Bueno, de entrada ya la cabeza. O sea, bien la puntería. ¿Eh? Súper bien la puntería. Sí, pasé la prueba dentro de todo. Sí, te digo que hay gente de acá que le pone el cartel a tres metros y no lo acierta. no le acierta. No. Se nota en la práctica. ¡Esto va! Bien. Ahora vamos a pasar a probar la del calibre 22, que es un calibre un poco más chico. Chico. Entonces, me parece que por lo que es te va a ser más fácil. Ok, dale, Uno y vamos metiendo uno tras otro. Esto es algo que siempre le recomendamos a los clientes que practiquen. Claro. Porque es un poco complicado. Puede marcar la diferencia al momento, a la hora, a la hora. De la capacidad de reacción, ¿no? Bueno, está en la 22. Sí, esta es una pistola 22. Ingresamos el cargador, derrojamos y ahí el arma ya está lista para ser disparada. Esta pistola sí cuenta con un seguro en la corredera. Ahí está. Que lo que hace es permitirme que yo pueda asegurar el arma sin que se me escape algún tipo de disparo. Entonces, yo quiero usar el arma ahora, no lo puedo utilizar, a no ser que saque el seguro y ahí recién me habilita para que yo pueda disparar. Vamos a probar la 22. Mismo sistema, ponemos dentro la mano, levantamos el seguro, el primer tiro, con usted lista. Mantenemos de adelante, dedo ahí, tenemos cuatro tiros más. ¡Ah, no! Mirá, ahí está. A ver. Esta opción. Ese fue el tercer tiro. Estas no cuentan. No, estas no cuentan, estas son de práctica. Claro, fueron para asustarle a nada. Exactamente, para inmediato. Ahí está, mirá, la próxima de más. O sea, que en ese sentido, puede decir que para mí, entonces fue mucho más práctico o me fue más útil. Tuviste más puntería con esta. Con esta. ¿A qué puede deberse eso? Sí, puede ser la comodidad del arma dentro de la mano. Por ejemplo, esta cuenta con una banda antideslizante, que es más cómoda, es más poroso, entonces se pega mejor a la mano. Sí. Esta es más chiquita, entonces tal vez te cueste enfocar un poco más. Exacto. Y también tenemos la diferencia entre que el punto de mira, en este caso, tenés de color blanco, en este caso es negro, entonces son puntos que te ayudan a mejorar tu precisión. Bueno, ahí está. Y puedes ver la diferencia en el tamaño del calibre, el primero que es 9 milímetros, el tamaño y el de 22 que es. La destrucción es mayor. Es más chico. ¿Qué tenemos ahora? Esta es la no letal. Ahora vamos a probar una de las armas no letales. Ok. En este caso, estas funcionan con un sistema de gas igual que las pistolas aire comprimido. Ok. Nada más que utilizan mucho más porcentaje de gas en cada disparo que un arma aire comprimido. Por ende, sale con mayor presión y genera mayor impacto a la hora de disparar. Entonces sacamos el cargador y le agregamos los balines de goma aquí adentro. Bueno. Estos son más bien persuasivos, en fin. Igual, dentro de todo genera un daño, ¿verdad? Pero para que vean nomás que el tamaño no es todo porque esto no es tan pesado a diferencia de las otras armas que ya estamos utilizando. Claro, porque esto es completamente de polímero, de alta resistencia. Ahora está hecho para que aguante caída, golpes, pero es liviano. Ok. Bueno, ahí está. Le cargamos. Entonces ahí ponemos el cargador y ahí el arma ya quedó cargada pero nos falta alimentarle con el tubo de gas. Entonces insertamos el tubo de gas aquí adentro y lo cerramos de esta manera. Entonces esta arma la puedes tener así en la casa o en la oficina. Ya cargada. Ya cargada y lista para ser utilizada. Cosa que si yo quiero utilizar el arma le doy un golpe en la válvula que va a agujerear el tubo de gas y me va a habilitar para que el arma ya pueda utilizar. Este indicador se levanta una vez que el gas fue perforado ya me estaba avisando que el arma está lista para ser reparada. En ese caso no fue necesario un golpe tan fuerte. No, es un golpe seco que le damos directamente para que agujere el tubo de gas. ¿Y para todos los disparos hay que hacer eso una única vez? No, es una única vez porque es para agujerear el tubo de gas y vos lo puedes utilizar. ¿Por qué? Porque no es recomendable tener el gas agujereado dentro del arma porque puede dañar la válvula con el tiempo porque el gas genera una presión. Esa presión se libera a medida que vamos disparando. Si nosotros habilitamos la válvula no disparamos esa presión tiene que salir por algún lado entonces con el tiempo va a ir dañando la válvula y va a estropear el arma. Entonces viene con este sistema justamente para que vos golpees y lo uses en el momento. Perfecto. En este caso ya está listo para usarse. Lo recomendable es que ya haga todos los disparos que tenga que hacer. Ahora tenemos cinco balas y vamos a hacer los cinco disparos así que nos ponemos el lente Toma el arma Toma el arma Ahora en este caso porque es más liviana ¿verdad? Y me imagino que esto puede darse en algún disturbio Bueno, la puntería en este caso voy a necesitar hacer otra vez así bien preciso. Esta también como un arma letal vos podés agarrar y podés apuntar y dirigir el disparo donde lo querés que vaya. Ah, ok, ok. Tiene la suficiente presión como para que vos puedas apuntar a algo y que vaya a ese objetivo. Pero como que mi intención ahora es repeler obviamente es no letal voy a apuntar más hacia abajo Claro, voy a apuntar el torso Exacto, la parte de abajo Tiene cinco disparos cuando estés lista Súper bien No, mirale que esto Tres tiros ¿Eh? Todas adentro Buena alumna ¿Sí? Pasó la prueba Bueno, como podés ver Esto es cartón, ¿verdad? Claro Pero calcula que sea Una persona La piel o el músculo de alguien el daño que va a hacer, ¿verdad? Perfórala, ¿verdad? No, no, esto no llega a perforar pero sí te puede llegar a romper la piel, ¿verdad? Te hablo por experiencia me duró como 15 días el moretón O sea, recibiste un balinazo Estuvo ¿No te va a preguntar la circunstancia? Estuvo No, no, fui uno de los voluntarios para la prueba de las armas Manolentales cuando llegaron ¿Alguien quiere ser voluntaria? ¿Ana? ¿No? ¿Sí? Y el moretón duró casi 20 días y cambió de color muchísimas veces así que te puedo asegurar de que duele ¿Y la gente de producción puede probar qué tal la puntería, Ale? Vamos a probar Vamos a ver Dale, Ana Bueno, Ale, ¿qué tal? el desempeño de los chicos acá para la adquisición de sus elementos Bien, la verdad que no creo que sea la primera vez de algunos ¿En qué andaban, chicos? Hay tiros que son bastante peligrosos acá pero bien, súper bien Ajá Bueno, ahí está Interesante entonces también la invitación de ustedes para la gente para que tenga esa confianza acercarse y preguntar Así mismo Le dan de tiro está habilitado tanto para la gente que viene a comprar armas como para la gente que ya la tiene puede venir con su arma que la tiene en la casa recomendamos que practiquen que vengan que se capaciten tanto la esposa como el hijo como el abuelo etcétera cualquier persona que va a usar el arma que venga acá se le va a enseñar se le va a mostrar cómo cargar todas las medidas de seguridad etcétera una vez elegido el tipo de arma que queremos hay que cumplir con los requisitos los documentos que se te piden en fin vamos a conocer ahora pasamos a la oficina donde nos van a explicar todos esos detalles Nahuel Scholler que es el encargado justamente de todo este trámite nos va a hablar la cédula fundamental me decías ¿verdad? aquí recolectamos todos los datos número de cédula nombre completo ciudad de nacimiento y por sobre todo la edad que es 22 años cumplidos que es el requisito principal para poder adquirir un arma de fuego y registrar los nombres de una persona bueno y acá se hace todo el registro ya a partir de que te entregue la cédula ¿qué hacemos? exactamente procedemos a cargar los datos al sistema de Dimabel que es la entidad que se encarga de esto posterior a eso hacemos la firma digital una foto también que se carga al sistema y el registro de las huellas adiculares que son de los 10 dedos en la mano cuatro veces por cada dedo eso lo cargamos todo al sistema y posterior a eso ya está la ficha digital como para poder gestionar el carnet de documentación de Dimabel que es la tendencia ok y allí figura el tipo de arma que elegí todas las especificaciones ¿no? exactamente figura el modelo la marca el número de serie que es como el chasis del arma por así decir todas las armas registradas en el país tienen un número de serie el cual no es correlativo ni nada de esas cosas es único el serial y una vez que cumplo con todo esto ¿me dan ya a cabo? ¿tienen un cierto periodo de tiempo para la entrega? son aproximadamente 20 a 25 días el lapso de gestión de la Dimabel para la entrega tanto del arma junto con la documentación y vale recalcar que la documentación que entregamos es tenencia solamente para tenerlo en el hogar ok posterior a esto si el día de mañana una persona quiere portar un arma eso lo hace en el departamento de deportaciones que es con la policía nacional perfecto un trámite acá que dura cuánto más o menos 15 minutos más o menos es lo que demora hacer esto excelente en Bocapucuara muy bien felicidades muy bien muy bien buena representación definitivamente un equipo de armas tomar porque todos le dieron parece que no es la primera que portan o sea toman un arma dice el profe muy bien hay que ver Ana en que estuvo andando le dio directo ahora bueno antes de irnos porque tenemos corto tiempo la gente me preguntaba full cuando hacíamos la previa con el material con el avance si es que se puede ir a practicar y cuánto es 75 mil guaraníes por 45 minutos pueden llevar sus armas o pueden alquilar allí de camping 44 gracias a los chicos por la excelente experiencia por cierto exactamente muchísimas gracias también a todas las personas que nos siguen fielmente martes y jueves si esto se sube a youtube así que pueden ver en extenso lo que compartimos hoy y en más detalles también nos vamos nos vamos chau 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 CC por Antarctica Films Argentina